Empire Scouting Network, Scouting Platform, Football Highlights Specialist and Data Analyst Y pone por derecha, recibe o bando... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Y aquí va Cúcuta, va Cúcuta, centro... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�vevevevedрь!! Tres granos sürpan Sí, yo iba laena A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver, 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 a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. a ver. A ver, a ver. Y mire usted que casualmente esos equipos a los cuales les encanta colocar a debutar jugadores han sido los únicos capaces de morderle puntos al segundo deporte . La mueve de borde a borde el motilón, Matías de primero para Obando, pinta con bien. Obando... ¡a la última esta la pelota, la saca el arquero Leandro Castellanos, Tremendo manotazo del arquero Cárdenas Oh, qué lindo tome que hace Obando Y va saliendo ahora y se lo hizo hace 3 Buscando por el medio, Corzo Viene Obando Que la va a tirar rápidamente para el tercero Viene Obando por el tercero Sí, 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 sí Sí está J.K. Olobe